Evalúan indicadores económicos y potencialidades para la exportación en Asamblea Municipal del Poder Popular. Persisten acciones de control sanitario ante incidencia epidemiológica de la COVID-19 en Niquero. Reconocen importancia de los círculos infantiles en la educación de la primera infancia a propósito de su aniversario 60. Buenas tardes, bienvenido a Todo Noticias, espacio de portada visión que le actualiza del acontecer del territorio niquereño. Hoy es lunes 12 de abril de 2021. Manténgase junto a nosotros. De inmediato comenzamos con las informaciones. Delegados e invitados a la Asamblea Municipal del Poder Popular evaluaron temas de impacto socioeconómico en el territorio niquereño. Durante esta sesión ordinaria debatieron acerca de los resultados de indicadores económicos en el territorio y las potencialidades de las exportaciones en la localidad que pueden tributar al desarrollo local. Analizar el comportamiento de los principales indicadores económicos, la ejecución del presupuesto, la circulación mercantil y el comportamiento de las exportaciones con respecto a los ocho renglones que posee el territorio estuvieron entre los temas debatidos por los delegados a la Asamblea Municipal del Poder Popular que sesionó en el territorio. La empresa de comercio representa el 75% de los ingresos a este municipio. Si comercio incumple, la economía de este municipio no puede avanzar tampoco. Durante la 22ª sesión ordinaria correspondiente al actual periodo de mandato, se hizo especial énfasis en las exportaciones por la importancia que reviste este indicador para el desarrollo económico del territorio. Se incumplió la producción de carbón por falta de marabuelo. No sé si yo oí mal eso, pero marabuelo que se sobra en nuestro territorio no, a lo mejor no es para Belí, pero para el consejo número 3 creo que más lo que hay es marabuelo en los campos de mango y bueno, que hay que tratar si no es allá en otro lado, pero esa actividad no se puede incumplir. La producción de alimentos y en especial la agricultura es un tema priorizado por su importancia para lograr la soberanía alimentaria, así como reducir los precios de los productos. Ya estamos buscando diversificar las producciones y buscar mayor producción. Yo creo que algunos delegados han tenido grandes iniciativas, pero nos hace falta que esto se realice más seriamente y que muchos dirigentes, como mismos, reconocemos mucho. A otros los vemos sentados, no sé, no le dan esa importancia que se les tiene que dar. A pesar de la complejidad de los momentos actuales, dada por el recrudecimiento del bloqueo, los efectos de la pandemia y la crisis económica mundial provocada por la COVID-19, se impone un mayor liderazgo de cuadros y dirigentes de entidades, mayor control de los recursos y combatividad ante las dificultades. Hortensía Cardeya para este espacio. El municipio de Niquero continúa reportando casos positivos a la COVID-19, además con varios pacientes sospechosos en centros de aislamiento provinciales. Sigue siendo la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias, la mejor manera de prevenir el contagio, insisten las autoridades de salud. La actualización de último minuto con la doctora Marianela Bazán Ramírez, subdirectora municipal de higiene y epidemiología. El municipio continúa con una situación bastante inestable en cuanto a la situación de la COVID-19. Nuestro territorio continúa confirmando casos de la enfermedad. Tenemos un acumulado de 94 casos confirmados hasta la fecha. En los últimos 15 días se han confirmado 16 casos. Tenemos en estos momentos 10 casos de los confirmados. Todavía se mantienen activos en los centros de aislamiento establecidos en la provincia. Mantenemos, además de los dos controles de foco que tuvimos hasta hace aproximadamente tres días, se incorpora un control de foco nuevo, donde hay una intensa actividad en relación con algunos casos que se mantienen todavía pendientes del PCR, declarado como sospechoso porque todavía el PCR se mantiene sin confirmar, relacionado sobre todo con el área de la calle hospital y todas aquellas personas que están relacionados con estos nueve casos sospechosos que tenemos ahí todavía pendientes del PCR. Ya se abrió un foco relacionado con estas personas y por supuesto mantenemos un grupo de acciones incluyendo la cuarentena modificada para esta localidad con un número importante importante de vivienda y de personas que se encuentran ahí, que de alguna manera son contactos directos o contactos de contacto de los casos sospechosos o confirmados que tenemos en estos momentos. Como dato importante, continúa el traslado de personas para los centros de aislamiento establecidos en Niquero, ya sea Guanito para casos contactos de casos confirmados y casos sospechosos y para el IPI 2 de diciembre los contactos del contacto de los casos tanto sospechosos como confirmados. Como dato importante, la persona que se encuentra dentro del área de la cuarentena modificada, que sea contacto directo o contacto de contacto de algún caso sospechoso o confirmado, ya esté su aislamiento. O sea que hay personas que se encuentran en los centros de aislamiento de Guanito, del Politécnico, que están cuestionando esta acción de alguna manera. Estas personas desde que se declara la cuarentena modificada se convierten ya, ese es su centro de aislamiento establecido. O sea, ahí no entra ni sale nadie para esperar el resultado del PCR de todas estas personas y de ahí continuar el protocolo establecido. Y si apareciera algún paciente sintomático, pues se le realiza desde su vivienda el test de antígeno establecido. Si este da positivo, se convierte en un sospechoso y continúa el protocolo establecido para los casos sospechosos. Y si algún PCR llegara positivo, pues se realizaría el PCR a sus contactos directos. O sea, que no hay por qué trasladarlo para ningún lugar porque este sería ya su centro de aislamiento. Y le pedimos en primer lugar mucha disciplina, sobre todo para aquellas personas que se encuentran aún esperando el PCR en los centros de aislamiento de nuestro territorio. Sé que es molesto, sé que es incómodo, no están en sus viviendas, pero no queda de otra que esperar. No depende de nosotros, depende de los laboratorios por la cantidad de muestras que se están recibiendo, teniendo en cuenta la cantidad de personas que se están confirmando. Esto, por supuesto, hace que el mayor, o sea, que exista un mayor número de muestras en los laboratorios y existe en estos últimos días una demora de estos PCR. Y esto ha traído, por supuesto, descontento en estas personas que están esperando el resultado del PCR. Continuamos desde nuestro sector salud, insistiendo en el cumplimiento de las medidas, el uso adecuado del nasobuco, el distanciamiento físico, el cumplimiento estricto, sobre todo en la vigilancia de las personas más vulnerables, de los viajeros. Y para nosotros, por supuesto, tratar ya por último de controlar la transmisión de la enfermedad de Niquero. Buenas tardes, bienvenido a los deportes en todo noticias. Le comento que el destacado nadador niquereño Lorenzo Pérez Escalona, junto a sus compañeros del equipo nacional para natación, viajaron a Italia, donde iniciaron una gira por Europa para cumplir parte de su preparación con vista a sus compromisos olímpicos. El multimedallista paralímpico Lorenzo Pérez encabeza el trío que completa en Yasmán Izquierdo, subcampeón de los Juegos para Panamericanos de Lima 2019, y Joviel Sánchez, quinto en esa cita multideportiva. Desde este 11 de abril y hasta el día 19, el nadador niquereño interviene en la Serie Mundial de Italia. Luego se trasladarán a Bilbao, en el norte de España, donde realizarán una base de entrenamiento por 26 días. Culminarán su gira de preparación en Portugal, sede del campeonato europeo desde abril. Lorenzo Pérez ya tiene clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados en el año anterior por la pandemia. El nadador niquereño es el máximo ganador de podios para Cuba en citas multideportivas, tanto olímpicas como para Panamericanas. Así terminan los deportes, con la invitación a que continúe informándose en Todo Noticias. Más adelante en Todo Noticias, espere un reportaje sobre el funcionamiento del círculo infantil Amiguitos de Nicaragua en tiempos de pandemia, a propósito del aniversario 60 de los círculos infantiles. Continúe en sintonía con Todo Noticias para que conozca otros hechos relevantes del acontecer niquereño. Ahora le propongo conocer más del ámbito local a través del segmento en la semana. La UEB comercializadora Copio de Niquero prevé incrementar las exportaciones y la sustitución de importaciones en el presente año, fundamentalmente con surtidos de frutas y vegetales para apoyar el programa alimentario y el turismo. La entidad planifica destinar a las industrias procesadoras 251 toneladas de mango y 50 de hortalizas para la producción de jugos, compotas y otros derivados. Acopio también comercializa trimestralmente 20 toneladas de carbón vegetal destinado a la exportación, como otro renglón importante para la recaudación de divisas. La agricultura urbana, suburbana y familiar en el territorio trabaja para incrementar la venta de productos agropecuarios, teniendo en cuenta la actual escasez de alimentos en los meses de abril, mayo y junio. Durante el presente año, este movimiento productivo debe aportar más de 8.500 toneladas de hortalizas y viandas para el consumo, con el propósito de satisfacer las necesidades de la población. La agricultura urbana local cuenta con productos de ciclo corto como maíz y boniato para su distribución en los mercados y puntos de venta. La unidad empresarial de base Atención a Productores Azucareros Roberto Ramírez Delgado diversifica sus producciones con la incorporación de nuevas hectáreas a la producción de alimentos. La iniciativa, además de aportar a la soberanía alimentaria del territorio, garantiza fuente de empleo durante todo el año para los trabajadores del sector, además del autoabastecimiento de productos agrícolas. En estos momentos, alrededor de 100 hectáreas que antes se dedicaban al cultivo de caña, pasarán a la plantación de cultivos varios como otra fuente de ingresos para la rama azucarera. La UEB de acopio en Niquero implementa estrategias para favorecer los procesos de comercialización de productos agropecuarios y la atención a centros priorizados. Los detalles en el siguiente reporte. Desde el pasado 1 de enero que entró en vigor el reordenamiento monetario, el precio de los productos agrícolas es una de las cuestiones más polémicas. Precios que han ido variando en los primeros tres meses del año, teniendo en cuenta el criterio de la población y la política establecida por el país. Con respecto al tema de los precios, hay que decir que se mantienen los mismos precios que salieron en la resolución 312 del 2021. Excepto la calabaza, que fue una de las tendencias que tuvimos nosotros por un precio bastante exagerado. Se decidió a propuesta la dirección de acopio en la provincia y en el país, modificar estos precios. Ya hoy la calabaza, por ejemplo, de 3.50 que estaba, se está vendiendo a 2.20 a la población hoy. Y otro aspecto que también muchos pobladores tienen inquietudes es referente a los precios de las dietas médicas. Bueno, hemos explicado el tema de las dietas médicas, no tienen subsidios. Y creo que se ha explicado en reiteradas ocasiones por autoridades del país, que en este caso no se van a subsidiar más los productos, sino las personas. La contratación de las producciones agrícolas es un tema de vital importancia para garantizar el acopio efectivo de las producciones y hacerlas llegar hasta la población. En primer lugar, acopio ya no es el rector de la comercialización en los territorios. Hay cinco actores, ya sean personas jurídicas o naturales, que pueden ejercer este tipo de actividad. Para el año en curso, acopio tiene la responsabilidad de contratar 7.875 toneladas. Eso obviamente con diferentes destinos. Ahí, bueno, está el autoabastecimiento propiamente, pero está el consumo social, están los envíos, está la venta de la industria, el turismo. Ahora, hasta hoy realmente se ha logrado contratar solo el 53%. Por tanto, le corresponde entonces al Comité de Contratación y Precios del territorio hacer una evaluación con estas bases productivas y con otros actores también que producen alimentos, tener bien identificado el destino del resto de las producciones hasta completar las 30 libras per cápito. La llegada de los meses de abril y mayo exige perfeccionar la estrategia de comercialización de viandas y otros productos agropecuarios. Acopio, en medio de esta tarea de ordenamiento, de los 11 mercados solamente se va a quedar con cuatro. Hay que tener mucho dominio hoy de en qué momento están las áreas bajo riego y el control que hay que tener con ellos sobre todo, porque además del consumo humano, hay un déficit significativo en el consumo animal también. El municipio de Niquero necesita 578 toneladas de alimentos mensuales para garantizar las 30 libras per cápita por personas de viandas, hortalizas y frutas. De ellas, acopio debe garantizar 356 toneladas, cifra que se incumple en los últimos meses. Gracias, Hortensia Cardeña, para este espacio. En páginas de la prensa provincial destaca que más de 2.000 muestras de PCR para el diagnóstico de la COVID-19 procesó hasta la fecha el Laboratorio de Biología Molecular de Granma, inaugurado oficialmente el sábado último. Especialistas del centro explicaron que todo marcha de forma satisfactoria y como establecen los protocolos, los resultados positivos a la enfermedad se mandan a confirmar en esta primera etapa al Laboratorio de Santiago de Cuba. La institución dispone de 12 extractores por cuanto en un día se pueden procesar entre 900 y 1.000 exámenes de PCR. Medios digitales destacan que el Decreto Ley Nº 31 de Bienestar Animal fue publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Con ello es posible adoptar acciones legales en favor del cuidado y mejor trato de los animales en el país. Con el documento se regularán los principios, deberes, reglas y fines respecto al cuidado, la salud y la utilización de los animales para garantizar su bienestar. El texto refiere que las personas naturales y jurídicas propietarias, tenedoras y poseedoras de animales deben satisfacer las necesidades básicas de los mismos según su especie y categoría. Además, están obligadas a su inscripción. En sitios web de varios medios de prensa trasciende que cubanos residentes en Panamá e ismeños solidarios con la isla costearon 120.000 kits de jeringuillas y agujas para apoyar a la vacunación contra la COVID-19 en Cuba. Este domingo en vuelo operado por Cubana de Aviación viajó a La Habana parte del donativo, cuya iniciativa partió de la Asociación Martiana de Cubanos Residentes en Panamá, a la que se unió la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba y otros panameños, quienes aportaron los fondos para la compra. Esta primera partida será entregada a las autoridades del Ministerio de Salud Pública para que dispongan su uso donde sea necesario. Buenas tardes. Tiempo para conocer lo que es actualidad en torno a la cultura. Le comento que especialistas de la Biblioteca Pública Joel Izaguirre están inmersos en la conservación del fondo bibliográfico y otras actividades en esta etapa de pandemia. A pesar de no prestar servicios al público, en la institución se buscan alternativas para continuar con las acciones de promoción de lectura. Ampliamos en el siguiente material periodístico. El alcance sociocultural de la Biblioteca Pública Municipal Joel Izaguirre de Niquero no cesa en tiempos de pandemia de la COVID-19. Aunque no se pueden realizar las actividades de promoción literaria y espacios fijos habituales por las medidas higiénico-sanitarias imprescindibles en estos tiempos, especialistas de la institución se insertan en otras modalidades para preservar el patrimonio bibliográfico que aquí se atesora. Actualmente nos encontramos en la actualización de toda la documentación técnica, el acomodo de los catálogos, el ordenamiento y mantenimiento del fondo bibliográfico institucional, actualización de toda la documentación metodológica para darle al público un mejor servicio una vez que las condiciones sanitarias sean propicias para ellos. Estamos actualizando también todo el registro de lectores. Todo esto lo estamos haciendo con un mínimo indispensable de personas respetando las medidas higiénico-sanitarias. Con un fondo bibliográfico de más de 15.000 libros organizados por diferentes clasificaciones, la Biblioteca Pública Niquereña es fuente de conocimientos que abarcan la literatura cubana y universal. En sus archivos existen cientos de títulos de literatura histórica y social, ficción, arte, obras para el público infanto-juvenil, entre otros. Muestra fidedigna de que la literatura no pasa de moda y pese a los adelantos tecnológicos, continuará como base fundamental para el enriquecimiento cultural y el entretenimiento. El hábito de leer no va a desaparecer. Pueden ser que cambien formatos, pueden ser que cambien normas de lectura, pero desaparecer no. Este cuadro epidemiológico nos ha dado en la lectura un apoyo para las personas, para llevar adelante la mejora de nuestra calidad de vida y hacer de estos momentos de confinamiento social en que nos hallamos, pues hacer de la lectura una ventana para escapar de toda esta situación tan estresante por la que está pasando hoy el ser humano. Los especialistas de la Biblioteca Pública Joel y Zaguirre redimensionan sus labores a favor de la preservación del patrimonio bibliográfico en esta institución de la cultura niquereña. Inés Castro Machado, Sistema Informativo de la Televisión. De esta manera concluyen las informaciones culturales en Todo Noticias. Nos vemos en la próxima emisión. Buenas tardes. De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología y Sitios Digitales de Actualización del Tiempo para Niquero, hoy el día ha sido húmedo, con sol y algo de nubosidad. Las temperaturas se han comportado entre los 22 y 30 grados Celsius, con una sensación térmica de 34 grados y 39 por ciento de nubes. La velocidad del viento exiló en aproximadamente 17 kilómetros por hora en dirección sur-sureste. Para mañana se pronostica un día con algún chubasco pasajero en la mañana, por otra parte parcialmente despejado y claro en la noche. Las temperaturas variarán entre los 22 y 32 grados Celsius, con sensación térmica de 35 grados. Los vientos serán de hasta 13 kilómetros por hora en dirección norte-noreste. La perspectiva de precipitaciones es de un 55 por ciento. Para el resto de la semana se prevén días principalmente soleados y húmedos. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 32 grados Celsius. Según el parte agrometeorológico, estamos en fase de luna nueva hasta el próximo 19 de abril. En esta etapa es propicio eliminar las malas hierbas y hojas marchitas de las plantas, aplicar fertilizantes y también abonar y arar los suelos. Este 10 de abril arribaron a su aniversario 60 a los círculos infantiles, instituciones educativas que surgieron por el impulso de la heroína Vilma Spinn para favorecer la educación integral de los infantes y la incorporación laboral de la mujer en la sociedad. El círculo infantil Amiguitos de Nicaragua de Niquero es referencia a nivel provincial. Aún en tiempos de pandemia, su colectivo se mantiene activo para atender a los niños, cuyos padres son imprescindibles en sus centros de trabajo. Los círculos infantiles son esas instituciones educativas donde se respira la alegría de los niños y donde la algarabía propia de estas edades contagia. Basta observar con detenimiento para saber que no hay satisfacción mayor y mejor que saberlos felices. Así sucede en el círculo infantil Amiguitos de Nicaragua del municipio de Niquero, en el sur Granmense, donde reina el amor en cada jornada, ahora bajo condiciones excepcionales por la COVID-19. En nuestro centro están asistiendo pocos niños, de cuatro a cinco niños, lo que los padres verdaderamente son imprescindibles en su puesto de trabajo. En estos salones que asiste un solo niño es la educadora la que interactúa en todo momento con el niño potenciando el lenguaje, su vocabulario, juegos de entretenimiento, de adivinanza, de dominó de diferentes formas, con diferentes figuras geométricas, colores, y no nos cansaremos a pesar de estar en pandemia y siempre estaremos realizando y prestando este servicio tan hermoso a nuestros infantes. Desde su creación hace cerca de 40 años, miles de infantes han encontrado en esta institución refugio para que sus madres puedan trabajar y las mejores enseñanzas para hacer de ellos personas de bien para el presente y el futuro, acorde a nuestros principios socialistas. Somos la segunda madre de nuestros niños y sobre todo aquellas madres trabajadoras depositan en nosotros toda la confianza porque una vez que se van al trabajo somos nosotros las encargadas de fomentar esa formación de la personalidad, de los hábitos, de la cortesía y estamos con ellos participando activamente en todos los procesos básicos, desde el recibimiento, la merienda, las actividades programadas, el proceso de baño, de aseo, de sueño y aprovechamos cada espacio que tenemos con ellos para las actividades programadas, es ahí donde nosotros incentivamos esa formación que los niños necesitan, ya sea en lengua materna, en las diferentes áreas de desarrollo y fundamentalmente el juego. Un colectivo de educadoras y personal de apoyo para los que el cuidado y protección de los niños son sus mayores desvelos. Es un trabajo muy agnegado, que no se complementa solamente con las ocho horas de trabajo, sino que dedicamos horarios hasta de nuestro descanso en nuestros hogares para la autopreparación y la atención a nuestros niños, teniendo en cuenta la familia, la preparación de la familia y la atención individualizada a cada niño, teniendo en cuenta las particularidades de cada niño y de su año de vida. Madeleine Toledo para esta emisión. Así concluyen las informaciones en Todo Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima emisión. Recuerde, cuídese mucho, porque si usted se cuida, nos cuidamos todos. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.